Muy buen día, buenos y lluviosos días, bienvenida sea esa lluvia, hasta qué momento va a llover, todavía se prevé, el pronóstico nos indica que tendremos registro de precipitaciones en el transcurso de la mañana, para que usted no se confíe si deja de llover algunos momentos, continúa el pronóstico de precipitaciones, ya viene el siguiente frente frío, es el número 10 de la temporada, se encuentra extendido desde una baja presión en la Unión Americana y va a estar ocasionando lo que ya le comenté hacia el viernes, cambios importantes, el día de hoy, solo es hasta lluvia matinal, ya por la tarde, prepárese para el sol y el calor, ni se diga el bochorno, se espera una máxima de 29 grados centígrados, por obvias razones la sensación térmica será mucho mayor, tenemos gran probabilidad de lluvias en casi todo el país, desde el día de ayer se registraron precipitaciones en la zona central de la República Mexicana, debido a una línea de vaguada o convergencia, ahí la estamos viendo en la imagen, que abarca desde Chihuahua, pasando por el occidente hasta llegar al centro, interactuando con esta onda tropical número 49, ya de la temporada, desarrollando nubosidad e incrementando también la probabilidad de lluvias, vespertinas en la costa del Pacífico, igualmente Golfo y Tumente Huentepec, algunas precipitaciones en el transcurso de la mañana, Veracruz, ni se diga, gran parte del estado tiene probabilidad de precipitaciones elevadas para todo el día de hoy, miércoles, suroeste y península de Yucatán, tiempo seco y estable, a disfrutar, al igual que en la península de Baja California, pronóstico de tiempo seco, solamente mañanas y noches frescas, vamos a ver la imagen del noreste, ¿Cómo amanecimos? En Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ¿cuál se espera que sea la máxima? Para Matamoros, de los 22 se va a los 30, Sultana del Norte, de los 19 a los 27, para Nuevo Laredo, de los 22 a los 31, Saltillo, de los 14 a los 26, Torreón, de los 17 a los 31 y Ciudad Victoria, de los 20 a los 28 grados centígrados. Zona de playa, nuestra zona conurbada, tenemos condiciones de tiempo favorecedor, a mí me gusta la lluvia, un cielo mayormente cubierto, viento de componente norte, una velocidad de 12 kilómetros por hora, humedad en 81%, oleaje en un metro de altura, puerta abierta, todo tipo de embarcaciones. También, le quiero pasar el dato, que no se le olvide, ya a partir de las 2, 3 de la tarde, se va a estar despejando el cielo y vamos a tener baja probabilidad de presencia de precipitaciones, la máxima probabilidad de hoy será a las 3 de la tarde, alcanzando los 27 grados centígrados, sensación térmica mayor, porque va a crear este efecto vaporera, y tendremos un termómetro bochornoso, ¿cuánto pudiera llegar la sensación térmica? Le comento, hasta los 32 grados centígrados. Ahora hay más detalles de la información, pero antes lo invito a que me siga en mis redes sociales, estoy en todas, como arroba marseunda, síganme los buenos, gracias por sus comentarios, yo contesto directamente a sus mensajes. No se vayan ni seguro, mucho más le cambia, continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.